Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Dragon Feetting. Atención porque comienza la guerra de leyendas, tenemos tres nuevas islas devastadoras para empezar el mes de octubre. Carrera heroica del 1 al 12 de octubre, la torre de Ritevidas del 3 al 6 de octubre y el laberinto fortaleza del 7 al 11, destruye, destroza y devasta. Ojo porque hay una nueva colección de arco y flechas dorados. Consigue flechas al abrir cofres de guerra de leyendas y utilízalas junto al arco para obtener recompensas increíbles. Encontrarás el arco en la vuelta número 10 de la carrera heroica, así que si no consigues este arco va a ser difícil que consigas mejores premios. Vamos, que tú puedes. Hay que coleccionar este cofre, ahí recibiremos gemas, orbes legendarios y flechas. Después con el arco y 15 flechas se recibirán de 40 a 120 orbes heroicos. Y si consigues el arco y 30 flechas, ojo porque puede haber además de 80 a 200 orbes heroicos, legendarios o de titanes. Ahí tenemos la carrera heroica. A ver a por qué noble dragón vamos esta vez. Bienvenido a las carreras heroicas. Una carrera heroica es un lugar donde puedes ganar dragones de rareza heroica. La mejor y más nueva de las rarezas. Gana la carrera para reclamar uno. La mejor rareza es la heroica. Sus dragones son más fuertes y tienen una aura especial propia. Completa las misiones para progresar en la carrera contra otros maestros dragón. Para progresar y no dejar que otros rivales te superen, tendrás que realizar acciones en el juego. Esfuérzate al máximo para llegar a la vuelta necesaria si quieres conseguir los premios. Es necesario estar en la vuelta 5 para clasificarse. Estos dependerán de tu posición al final de la carrera. Acaba en primera posición para obtener al dragón heroico. Segundo o tercero te llevarás un dragón épico, un dragón muy raro y un dragón raro. Y si acabas cuarto o octavo te llevarás el dragón muy raro, un dragón raro y 25 gemas. ¡Ya puedes comenzar la carrera! ¡Mucha suerte! Pues esta es la carrera heroica. 11 días para conseguir unos premios fantásticos. Vamos a ver la clasificación. Tendré que enfrentarme a Fernando Gómez de Perú. Ahí está todo el imperador de España. Frank Michao de Francia. Ángel 2018. De Honduras. Hugo Álvarez de México. Que van a Medeiros de Brasil. Enrico Strautthoff de Alemania. Y Mundo Rolex de Chile. Vamos a por el noble dragón devastación. Ahí le tienes. Para el que quede primero o llegue a la vuelta 15. Después para el que quede primero, segundo y tercero también se llevarán al dragón Broncas. Legendario. Al dragón Rey del Cielo. Épico. Y al dragón Cometa Invernal. Muy raro. Para el que quede cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. Solo se llevarán el épico Rey del Cielo. Y el muy raro Cometa Invernal. Las recompensas. Si das la primera vuelta y llegas a la segunda, 20 gemas. En la tercera un cofre con huevo muy raro. En la sexta un cofre con huevo épico. En la octava, 1.400 fichas para mejorar el hábitat arco iris. En la décima, el arco dorado. En la once, el cofre con huevo legendario. Y en la quince, el noble dragón devastación. Y ojo, porque en la dieciséis, un cofre de huevo mítico. Después en la diecinueve, un cofre con huevo titán. Yo no creo que llegue ni a la quince. Y en la veinticuatro, un cofre con huevo heróico. Esos son los premios especiales. ¿Qué más hay que saber de la carrera heroica? Pues que cada vuelta tiene cinco nodos. Ahí lo ves. Uno, dos, tres, cuatro y cinco nodos. En cada nodo llegarán misiones. En este caso, alimentar a los dragones. Se puede acabar el nodo con gemas. Se pueden conseguir los recursos que te quedan con gemas. Y también puedes utilizar cada veinticuatro horas el giro gratis. El giro gratis también lo puedes utilizar con veinte gemas. Una vez que hayas gastado el giro gratuito. Vamos a ir a ver si doy la primera vuelta obteniendo estos cuatro escarabajos azules. Alimentando dragones. Como por ejemplo, vámonos a alimentar al dragón millar. Ahí sale un escarabajo. Segundo, tercero y cuarto. También te voy a advertir que no te vuelvas loco cuando no te den los recursos. Ya que normalmente cada ocho horas se actualizarán estos recursos. No te van a dar siempre recursos. Cuidadito. Hemos acabado el primer nodo. Vamos a por el segundo nodo que es recaudando oro de los hábitats de los dragones. En este caso, como en la primera vuelta, te van a comer un poquito la cabeza. Como que te lo van a dar todo. Bueno, vamos a ver. Ahí falta otro de esos diamantes. Me parece que hay falta uno. Vamos a echar un vistazo. Pues no, ya están conseguidos todos. Pasamos al tercer nodo. Que es recaudando comida. Al menos cuatro alcachofas. Vamos a ver si tengo por aquí la suerte de llevarme una. No. Y por aquí. Va a ser complicado por lo que veo. Sale una. Vamos a ir mezclándolas con el oro. Han salido dos. La tercera. Y la cuarta. Vale. Y ahora, luego, pondré más comida en las granjas. Ahora, de nuevo, en el cuarto nodo hay que alimentar dragones. Esta vez, pide que sean seis. Los escarabajos. Pues vamos a alimentar al dragón Lancelot. Ahí viene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ya no me va a dar ninguno más. Me viene bien de ejemplo. ¿Ves? Está todo controladísimo. No te creas tú que te van a regalar el dragón. Este... Devastación. Pues acabo el nodo. Puedo gastar una gema. Arriba o abajo. Vamos a acabar el nodo con una gema. Y ahora tendremos que, en nodo cinco, obtener dos colmillos en batallas. Como este dragón reina. Al que me enfrentaré. Con el dragón ser del espacio. Vamos a por esta primera batalla. Me atacan con lluvia de clavos. Me defiendo con bola eléctrica. Y ahora la segunda batalla. Pedirá que, por tiempo, quince minutos. O que gastemos dos gemas. Venga. Para ir adelantando. Y que salga todo de uno. Gasto las dos gemas. Y me enfrento al siguiente dragón. Con el noble dragón superstición. Me van a atacar con energía fósil. Y yo haré un golpe astral. Terminado. Esta batalla. Completo el quinto nodo de la vuelta uno. Y llego a la vuelta dos. Me regalan veinte gemas. Así que, las tres gemas que he empleado. Ha merecido la pena. Porque recibo veinte en este esfuerzo. Y así seguiríamos la vuelta dos. Tiene otros cinco nodos. Etcétera, etcétera. Y me dejaré este giro gratis. Para más adelante. Vamos a ver. Si alimentando dragones. Me dan los ocho escarabajos azules. Yo ya empiezo a dudar un poquito. Venga. Me marcharé. Hacia alimentar. A este bonito dragón adamantio. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ah, pues me ha dado los ocho. Bien. Eso que me ahorro. El nodo dos. Va a significar. Seis recaudando comida. Y ocho recaudando oro. Bien. Pues. Vamos allá. Ya sabes cómo va. Pues es de aquí. El oro. Vamos deprisita. Ahí está. Creo que está completo. Efectivamente. Y me quedaría recaudar comida. Esto va más despacio. Ya que tengo que poner las granjas a cultivarse. Y lo voy a poner a lo mínimo. A 30 segundos. A ver si lo consigo rápido. Estoy recogiendo aquí. La comida de las granjas. A ver si sale esas alcachofas que me faltan. Vuelvo a colocar el cultivo. Y me voy hacia la carrera heroica. Faltan dos alcachofas. Me he gastado cinco gemas. Ahora tocaría el nodo tres de la vuelta dos. Ganar una batalla. De la liga. Y para allá voy. En esa liga. Me enfrentaré. A jugadores de nivel 85. Comienza directamente el combate. Sin saber a lo que me enfrento. Ahí viene ese noble dragón malicioso. Y yo he sacado. Al noble dragón comandante. Lanzo una espuma. Buscando el turno extra. Y conseguido esa habilidad. Me otorga ventaja. Vamos con el remolino. Y lo elimino con Yggdrasil. Vienen a atacarme. Me han hecho bastante daño. Pero utilizaré el dolor arcaico. Y aunque pierda a Yggdrasil con esa helada. El dragón mordaz con el agujero negro. Consigue poner las cosas en su sitio. ¡Hola! Otro noble dragón. Que me hace bastante daño. Utilizo bolas de cañón. Y sacrifico al dragón mordaz. Para que finalmente salga el noble dragón comandante. Y se lleve los galones de la batalla. Así. Utilizando a Bispero. Muy bien. He ganado esta batalla de liga. Y por lo tanto voy a cumplir otro nodo de la vuelta 2. De esta super carrera heroica. Vamos a por el nodo 4. Vuelta 2. Necesito recolectar comida. Y luchar en las batallas. Dos batallitas. Mientras tanto, antes de empezar a batallar. Recogemos un poquito de comida. ¡Hombre! Han salido bastante alcachofas. Y toca ir a por la primera batalla. ¿Puedo acabar el nodo con 39 gemas? Va a ser que no. Sigo aprovechando que de momento las misiones de estos nodos no son difíciles. Me atacan con sanguijuela. Utilizo la espada de la luz. Y avanzo. Y avanzo. Dentro de 15 minutos lucharé contra el dragón calamar. Mientras voy a seguir en las granjas recolectando comida sumando alcachofas. Vamos a ver que solo quedaría una alcachofa. Por recolectar. Por recolectar. Por recolectar. Ahí está. Magnífico. Pongo de nuevo a cultivar. Y vámonos a la última de estas batallas del nodo 4. Enfrento al dragón calamar con el noble dragón superstición. En esta batalla tengo bastante ventaja porque utilizo el golpe astral y adiós al calamar. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal! ¡Se desbloquean las misiones del nodo 5 de esta vuelta 2! ¡Ahí está! Necesito 10 escarabajos alimentando dragones y 2 laureles cruzando dragones. Lo primero que realizo es buscar un dragón como esta preciosidad de dragón explorador. Buscando esos 10 escarabajos. 6, 7, 8... Y ya no me va a dar más. Bueno, el juego también quiere gemas, lógicamente. Ya que nos está divirtiendo. Bueno, algún beneficio tiene que tener. Me faltan 2 escarabajos que habrá que comprarlos. O bien realizaré... No, prefiero comprarlos. Porque podría realizar el giro gratis. Pero por si las moscas, prefiero gastarme 3 gemas. Y que el giro gratis me otorgue los laureles. Venga, estoy a las puertas de llegar a la vuelta 3. Que hay premio. ¡Qué suerte! Maletín de 5 objetos. Y por lo tanto, llego a la vuelta 3. Recibo un huevo muy raro. Vamos a ver si hay suerte. Y es el dragón aqua. Perfecto, pues lo reclamo. Ya ha llegado la vuelta 3. La clasificación está ahí. Dos jugadores en la vuelta 3. Seis jugadores en la vuelta 1. Así pues, seguiré jugando en esta carrera heroica. Buscaré ese cofre con huevo épico. También el arco dorado. El huevo legendario. Y finalmente, vamos a ver si llego hasta el noble dragón devastación. Pues ánimo, te deseo mucha suerte que consigas todos los premios posibles. Y el progreso de este super evento de la carrera heroica por el noble dragón devastación. Lo iremos viendo en próximos capítulos. No te lo pierdas. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego. ¡Gracias!